El Valencia Club de Fútbol tiene desde hoy nuevo entrenador, Albert Celades. El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la academia y darles la oportunidad de competir a los más altos niveles. Este perfil de jugadores ha crecido con el club desde niños y representan nuestros valores. Son uno de los pilares de un equipo que debe equilibrar los objetivos ambiciosos que corresponden al club con un modelo sostenible a largo plazo que sea nuestro sello de identidad. Albert conoce ya a muchos de nuestros jugadores, con varios de ellos ha trabajado desde que eran muy jóvenes. También conoce bien a otros jóvenes talentos de España y Europa. Pensamos que además tiene experiencia a un alto nivel en la selección sub-21, en trabajar con jóvenes jugadores en su camino hacia la élite y comparte, por tanto, plenamente esta filosofía del Valencia. Es un reto exigente porque el Valencia debe ser ambicioso y necesita ganar cada partido, pero también es exigente a largo plazo porque la sostenibilidad y nuestra base de cantera es la que nos va a hacer un hueco en la élite de un modo continuado. Quiero agradecer a Marcelino y su cuerpo técnico, su trabajo y esfuerzo durante las dos últimas temporadas, intensas y con objetivos cumplidos. Lo deseamos sinceramente todo el éxito en sus próximos proyectos personales y profesionales. Esta tarde, Albert dirigirá su primera sesión de entrenamiento al frente del primer equipo. Tenemos un apretado y duro calendario en las próximas tres semanas. Él y su equipo tienen todo nuestro apoyo y confianza para conducir al Valencia a sus objetivos a corto y a largo plazo. Albert y Oscar. Bienvenidos a Valencia. Vamos a trabajar juntos para alcanzar grandes cosas. Gracias.